Soy conocido como Tony Ho, el dueño de las calles. Me dedico a ayudar a la gente en la comunidad. Lo que hago es patinar, cargándole la bombona a la gente, botando escombros. Llego y me monto una lavadora encima y me lanzo a parar por esas calles, con cuatro vacíos de cerveza. Y bueno, la gente lo que hace es verme. Muchos dicen que yo estoy loco. Y entonces yo lo que hago es reír porque dicen que yo es que estoy muerto. Pero yo le digo que eso está en su imaginación. ¿Entiendes? Cuando sale el sobra así, ya yo estoy patinando. Me gusta el patinaje, pero el estilo mío es velocidad. Me gusta ir para Puerta Caracas, para la Baral, donde hay bajada buena. ¿Entiendes? La primera patineta que yo tuve me la gané en una rifa con el 17. Llegó un amigo mío que ahorita es difunto y me dijo, Jairo, mira, aquí tengo esta patineta para que te la gane, para que aprendas a patinar. Y yo le dije, no, Baral, estás equivocado, yo no sé manejar eso. Me dijo, no, 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 pero tú vas a aprender, yo sé que tú vas a aprender y vas a ser mejor. Entonces comencé, comencé, tú sabes, poco a poco. Y la gente, yo los veía, que patinaban mejores que yo. Un día me caí, me falcé un brazo, me puse así sentado en un escalón y dije, yo voy a ser mejores que todos ellos. Y así fue, el único patinetero de toda esta gente que queda soy yo. El único. Gracias. 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 Gracias.